¡Hola! ¡Woohoo! ¡Somos Podio Weekend! ¿Qué quieren somos? Hemos vuelto después de un mes ¡Woohoo! ¡Los 4! No, el último video que se subió fue hace un mes En diciembre, el primero de enero Bueno, no sé Bueno, ajá ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Infinit! O sea, reloj ¡Reloj! ¿Cuánta gente queda en Infinite? Quedan 5, este va a ser el primer comeback Desde que se fue Joya ¡Se fue la olla! ¡Claro! Se fue la estrella del grupo ¡La estrella del grupo! Ajá, para ver que tengo tiempo que no los veo Recuerdo que ellos bailaban genial Y tenían sincronía perfecta Creo que todavía bailan bien No sé, veamos De retro Blanco y negro como me gusta Ajá ¿Te gusta más negro? ¡C! ¿Qué? ¡Ralda! ¡Mmm! 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 Me estoy portillando que está suelto ¡Mmm! ¿Qué vas a hacer? No sé, déjalo aquí ¿Qué alto dice? Está esperando una llamada importante, ¿no? Pero, no, porque si no, no deja el... ¡Veame ese cable da toda la vuelta a la cámara! ¡No, no deja el teléfono descolgado! ¡Ooooh! ¡No! ¡No quiere que lo llame! ¿Cuál es el teléfono? ¿No se llama un teléfono? Se ve, sí, pero se distrae No sé qué tiene Ya entendí todo el video Porque es un hombre ¡Ay! ¡Ay! ¿No quieres que lo llame? No, ahora sí quiere porque dejo el teléfono colgado ¡Ooooh! ¡No! ¡No! ¡Vaya que ese niño se te ha cambiado! ¡Y a todos somos un hombre! ¡Hasta él! ¡Y a todos somos un hombre! 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 ¿A Lisa, quién era quien le gustaba de ahí? ¿No era este? ¡No! ¿Cuál era el que te gustaba de ahí? Porque dije Facebook y no era ningún Facebook Se me olvidó ¿Quién era? ¿Él? ¡Soon Jung! ¿Él? ¡Soon Jung! ¡No! ¡El bambón! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No! Pero no reconocerá a Sonya o a Sonya ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue tu boya! Dice que iba a sacar un solo pero no lo he visto porque no ¡Ay Dios! Me veo ahora, no me veo ¡Ay no, si! ¡Se sacó uno el año pasado! ¡Segó una canción! ¡Ay! ¡Mira el hilo! ¡Mira el hilo! ¡Mira el hilo! ¡El hilo rojo del destino! Ay si vale Es el fin amigas Es el fin amigas Es el fin amigas Te falta el violín El violín más pequeño Y nos falta los de rosa aquí Merro, ¿cuánto tiempo? Años Y como han cambiado también Si La gente crece Crece o muere? Crece Te odio Bravo Es el único que se ha muerto ¿Tú sabes cuántas veces se mueren años? Pero me da resentimiento Si vale, que malo bebe Estás castigado, me tipo habitación Sabes que no estás echando esta canción Brasil Brasil No estoy oyendo esta canción Ay verdad Te acuerdas de esos memes Demasiado bien Una baladita Está bonita Un poco de teléfono Y llamo El que se fue Y se llaman a sí mismos Porque ahora sí están llamando ¡Aquí anda! Ay, en mi casa había un teléfono así Ay, aquí también Ya no contigo Será genial porque no le daba así Ay, me gusta el de la huertica Mi abuela tenía más silla Me gusta esa luz que tiene y baila No le daba así 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 Ya salió el tipo de Whatsapp Ay, qué bello Él es lindo, ¿sabes? Él no, el otro Oye, el lindo No, 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 el otro ¿Cómo es que? ¿Yunso? No, el otro Sun Yol Es que no recuerdo Porque yo sé que hay uno que hay Sun Yol Y uno es Sun Yol Pero no recuerdo si es el otro No sabía No supimos quién llamaba Me encantó Pero siento que es muy digna Mira casualmente Y tú me decís I'm sorry I'm sorry You don't worry Muy bonito Pero... Pero está comodísimo Bueno, dale like Está bonito Bueno, dale like Y suscríbanse ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Siganme en la campanita! ¡Adiós! ¡Siganme en nuestras redes sociales! ¡Y está hasta mi línea! ¡Mi única línea! ¡Aroá por The Weeknd! 4D y feliz semana en inglés ¡Suscríbanse! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!